La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Casi que todo lo que estamos viendo, que no es una novedad porque preguntemos a los siglos anteriores Y todos han pasado por momentos de cambios grandes dentro del contexto del mundo Pero lo importante es esperar La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia O sea, nuestra espera no ha sido en vano Por lo tanto, que nada ni nadie nos quite el aliento de vivir Porque Dios es el aliento de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es como una caricia, es como una caricia aún en medio del más hermoso día Señor, gracias por tu pan de la palabra Gracias por la bendición de Dios, que la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén